Esto era un anhelo desde 20 años que tengo en el gremio de poder traer la carrera de enfermería a la Bulache porque era imposible, sacando muy pocos que pudieran viajar a realizar la carrera en Río Cuarto o Villa María, que es lo más cerca que tenemos nosotros. Así que fue algo muy grande, muy anhelado y bueno, dio sus frutos porque realmente comenzaron 119 alumnos, de los cuales terminaron 72 y todavía hay algunos posibles de recibirse porque quedaron algunas materias o papelería que completar. Pero bueno, para nosotros es un sueño cumplido. ¿Era una necesidad de los profesionales de enfermería en esta región, sobre todo en el sur de Córdoba? Sí, porque acá la mayoría eran o auxiliares o empíricos. Entonces era una necesidad muy grande, tanto para acá como para la zona. Y finalmente, ¿cómo ha visto el transcurrir de esta carrera? Una vez logrado este sueño, ¿realmente quedaron satisfechos con esta actividad? Sí, totalmente, todos. Desde nosotros como asociación, de los cuales es muy importante que sean enfermeros profesionales, porque en la mayoría de los lugares, acá no contamos con médicos de guardia, en los pueblos no hay médicos, a lo mejor hay uno y si en ese momento se fue. Entonces que haya un enfermero profesional puede ayudar tanto en una urgencia, es algo que se necesitaba, pero muchísimo. Y bueno, muy contentos y todos, todos, los chicos, los que se recibieron, que recibieron todo el apoyo que necesitaron, la gente de la universidad que se portó excelentemente bien y la municipalidad que nos dio todo el apoyo. De ahora en más, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, ojalá podemos terminar con este ciclo, que es traer la licenciatura. Entonces hacerla más acotada, se está viendo las posibilidades, ojalá se pueda hacer. Y después, bueno, ojalá siga viniendo la universidad, aunque sea con otras carreras, pero que siga viniendo.